Estoy cansado, Alfredo. Estoy cansado de la monita. Cansado de las mentiras. Cansado del tiro. Cansado de las hemorroides. El tío, estoy harto. Se lo voy a preguntar directamente a él. ¿Me estás mintiendo, monita? Eh, no. No, no estoy escuchando nada. Y aparte tengo que cortar porque vinieron visitas. ¿Quién? ¿Tu tío, el de las hemorroides? Dejá de mentirme, monita. Sí, mi tío. Chao. Sí. Permiso. ¡Monita! Yo sé que vos guardás un secreto terrible. Y quiero saber cuál es. ¿Yo? Sí, vos. Y te aviso una cosa. De acá no salís hasta que me lo digas. Monita, habla. Está bien. Usted tiene razón. Mi secreto es... ¿Es? Mi secreto es que yo soy su hermano. Mi nombre es Juan Carlos Casado. Ah, no, me estoy volviendo loco. ¿Cuál es tu secreto, monita? ¿Qué escondes? No, 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 no ¡Gracias!